El Ministerio de Justicia de Brasil confirmó el jueves 21 de julio que la policía ha arrestado a 10 personas sospechosas de planear actos de terrorismo durante los Juegos Olímpicos del próximo mes en Río. La policía brasileña ha ordenado la detención de 10 miembros de un supuesto grupo militante, lo que ha generado tensión en todo el país a solo dos semanas del inicio de los Juegos Olímpicos. Durante una conferencia de prensa el jueves en la capital Brasilia, el ministro de Justicia Alexandre de Muraes dijo que los sospechosos, todos ellos brasileños, han utilizado las redes sociales para discutir posibles ataques durante los Olímpicos. Aunque no se mencionaron objetivos específicos, el Ministerio de Justicia sigue investigando las computadoras y teléfonos móviles de los sospechosos para saber más sobre sus posibles planes. La semana pasada un alto oficial militar del gobierno interino de Brasil dijo que las preocupaciones sobre terrorismo habían alcanzado un alto nivel tras el reciente ataque en Issa, Francia. Más de 80 mil policías y soldados patrullarán las calles de Río durante los Juegos y otros 24 millones de dólares estadounidenses serán destinados a reforzar la seguridad de las sedes olímpicas. CCTV en español.